Algunos quieren cambiar nuestra historia. Ese es un signo de su inmadurez. Otros buscan tergiversar los sucesos ocurridos en el país para usarlos a su conveniencia. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Para entender lo que estamos viviendo hay que darle un vistazo al pasado de la mano de sus protagonistas. Pero cuál es la tragedia que usted ha visto ahora si gana Chávez, una dictadura. Aquí no habrá derecho de expresión. Las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno. Hoy hablan los hijos de los presidentes de la democracia en Venezuela. A mí no me jodas tú. Hoy continuamos este... Hoy continuamos este seriado con 15 preguntas a Álvaro Lucinchi, hijo de Jaime Lucinchi. ¿Cuál corrupción? Cuando mi padre murió, los hijos tuvimos que pagarle el entierro. Entonces, ¿dónde están los reales? ¿Por qué cree que un sector del país responsabiliza a Jaime Lucinchi y a la Cuarta República de todos los males que vive la Venezuela de hoy? La Cuarta República simplemente son los mejores 40 años de la vida republicana venezolana. Si nos ponemos a estudiar los números en materia de infraestructura, vialidad, de lo que se logró, las bases de la Venezuela moderna se hicieron en la Cuarta República. Porque estos últimos 20 años simplemente lo que han sido es de retroceso y no han hecho un centímetro de construcción, un centímetro de modernidad. Lo que vamos es para atrás. Ahora estamos cocinando ahí con cocinas de leña. Cuando aquí en Venezuela sembramos el petróleo, sembramos gas, pusimos a andar al país las educaciones, liceos, escuelas, autopistas. Ahora, ¿cómo es posible? Aquí acabaron hasta con la industria petrolera, por Dios. Simplemente la segunda mejor refinería del mundo. Y simplemente no producen un litro de gasolina, por Dios. Dicen que el mandato de su padre estuvo marcado por dos talantes financieros, uno caracterizado por la cautela y el otro por el descontrol. ¿Cuál es su opinión? Hay que recordar que Lusinchi recibe el gobierno bajo los residuos del Viernes Negro. Además de eso, la renta petrolera durante los cinco años de gobierno Lusinchi, estamos hablando de un promedio de 10,5 centavos de dólar por barril. Y sin embargo, en ese tiempo hubo movilidad, inversiones, se terminaron horas de infraestructura y, sobre todo, hubo paz social. Su padre, al tomar posesión, anuncia importantes medidas. Entre ellas, la necesidad de concretar un pacto social que ayudara a estabilizar la economía y a reactivar la producción. ¿Qué resultados se alcanzaron? Por supuesto que se alcanzaron. A través del pacto social, la revolución de los mejores, que era un eslogan de campaña, se convirtió en un pacto social en un país con calma y, para muestra de ello, lo tenemos con relación al milagro agrícola del gobierno del presidente Lusinchi, donde recibimos un país con 60% de importaciones y 40% de producido en el país. Y en cinco años, se entregó un país con 60% de producción en el país y 40% de importaciones. Único gobierno en la época democrática que ha logrado eso. El gobierno de Jaime Lusinchi intentó encaminar la política económica varias veces, a fin de frenar el efecto devastador que traería la inflación. ¿Qué faltó por hacer? ¿Por qué no se pudo recuperar el aparato económico? A pesar de que no se pudieron lograr las metas, pero se mantuvo una calma social, paz social, y se hicieron inversiones en el país que, todavía hoy, después de treinta y pico de años, se ven resultados concretos en el ahora gobierno de Jaime Lusinchi. ¿Se puede comparar la situación económica de ese entonces con la que se vive ahora? Para nada. La situación que se venía en los años 80, que era difícil producto de la caída de los precios petroleros y producto del enorme peso de la deuda externa, con relación al tema de hoy. Hoy, simplemente, estos 20 años han sido de destrozos, donde han entrado los ingresos por concepto de renta petrolera y de oro mayores en la historia del mundo, y no se ha construido un kilómetro, no se ha terminado un hospital, no se ha hecho una obra. Simplemente, eso es producto de un mal gobierno que nos está mal gobernando estos malandos dictadores. ¿Qué cuota de responsabilidad social tiene su padre con la Venezuela de hoy? El presidente Lusinchi tiene una cuota de aciertos y cuotas de errores, como todo hombre, pero yo creo que los aciertos del gobierno de Lusinchi, que si se hace un estudio descarnado de la historia, de los números, de los logros del gobierno de Lusinchi, en materia económica, se refinanció la deuda. No se contrajo ningún centavo de dólar en deuda. Se compró Cidgo, se compró la Feba Hoyle, la Feba Hoyle, el 50% restante, y el milagro agrícola, yo creo que eso simplemente perdona todos los errores que puede haber cometido el presidente Lusinchi. Entonces, la gestión de Lusinchi fue de las más incomprendidas. La historia, cuando se encarga de estudiar los números, los informes anuales, y vea los números deslastradamente, vamos a tener historias de un buen gobierno, y unos números que van a dar a la historia claridad, y le van a hacer justicia a Jaime Lusinchi. ¿Cuál fue el gran enemigo del gobierno de Jaime Lusinchi? Fue la canalla de todo un plan mediático que existía para tomar el poder. Periodistas. Lo que pasa es que hay un montón de periodistas, ellos muertos, y yo con muertos no me meto. Pero, periodistas, dueños de medios y empresarios que estaban metidos en todo eso, junto con la gente de la extrema izquierda, montados en un plan simplemente conspirador. Y que, a fin de cuentas, terminaron acabando con el sistema de partidos políticos, terminaron acabando con la imagen de todos los políticos de la Cuarta República, y de todos los logros que se habían hecho en la Cuarta República. ¿Y para qué? Simplemente para tomar el poder, montar al malandro, y vean ustedes cómo estamos hoy. A su padre se le señaló de permitir la injerencia en las decisiones políticas de figuras pertenecientes a su entorno personal. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ponerle nombre y apellido. Esa figura es Blanca Ibáñez. Blanca es la esposa de mi padre. Mi padre murió siendo la esposa de mi padre, y por lo cual me merece respeto. Sin ánimo de ponerme a defender a Blanca, no tengo por qué caer en eso. Muchas veces Blanca fue asistente de mi padre durante los últimos 25 años, antes de llegar a la presidencia de la República. Y, por supuesto, le tocaba ejecutar órdenes que recibía de su jefe directo, que era Jaime Lucinchi, y órdenes a veces gratas o órdenes ingratas, y, por supuesto, ganas enemigos. Pero, con todos sus efectos de su virtud, Blanca fue una gran gerente y tomó que ahora se apruebe de haber excedido. Sí, quizás, no tengo por qué no decirlo, pero en el contexto, Blanca fue siempre una buena ejecutiva. A Jaime Lucinchi también se le relaciona con casos de corrupción. Desde allí, la política venezolana ha estado inmersa en una constante contaminación gubernamental. ¿Qué nos pasó? ¿Cuál corrupción? Cuando mi padre murió, los hijos tuvimos que pagarle el entierro. Entonces, ¿dónde están los reales? Simplemente, en todos los gobiernos, no es que lo esté justificando, se cometen hechos de corrupción. Pero, durante los cinco años del gobierno de Lucinchi, se hicieron miles de acusaciones, y a Lucinchi, inclusive, hicieron acusaciones, y no hubo una sola acusación en concreto, y no hubo una sola prueba en concreto, de los casos que se han querido señalar. ¿Cuál fue el error de Jaime Lucinchi? Señalar los errores del padre de uno, para uno, el corazón se le a veces es difícil, pero yo creo que su mayor error fue, no su fe durante el gobierno, sino fue después, en no haber aceptado un cargo que le ofrecieron el gobierno americano y el gobierno del Brasil, para que fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos, y no lo quiso aceptar. Si lo hubiera aceptado, no se hubieran metido esa jauría y esa canalla que se armó contra Jaime Lucinchi, producto de una confabulación, donde estaban metidos, dueños de medios de comunicación, periodistas, empresarios, y gente que estaba metido con los golpes izquierdosos, que a la postre terminaron dando con el acabado de la Venezuela, porque le salió el malandro, más malandro que los malandros, que querían malandrear a los malandros. ¿Y su más grande logro? Yo creo que, sin duda alguna, a pesar de los éxitos en la política petrolera, el logro más importante del gobierno de Lucinchi, fue mantener la paz social y los éxitos en la materia agroalimentaria del país, que simplemente yo creo que nadie lo ha logrado, y es muy difícil que se logre, más con estas condiciones actuales. Los hijos de los presidentes de la democracia continúan viviendo en el país. ¿Qué los mantiene aquí? ¿Por qué no se han ido? Porque a uno le enseñaron a amar este país, a querer este país. Yo conozco Venezuela pueblo por pueblo, a mi gente, y simplemente yo de aquí no me voy, me quedo aquí en Venezuela, y más ahora, ahora estoy esperando gratamente el nacimiento de mi nieta, que va a nacer en Venezuela. Pocos saben que su padre fue un médico destacado. ¿Venezuela tiene remedio? Venezuela, por supuesto que tiene remedio. Tiene remedio en la medida en que todos y cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y nuestro puesto de lucha. Y sí, mi padre fue un excelente médico, profesión que lo llevó a tener esa fibra sensible y de comunicación con el pueblo. Porque además, poca gente también sabe que mi padre fue un alumno de 20 puntos desde la primaria hasta los posgrados en medicina. Y Jaime era como tú, un eslogan de campaña. Y eso se lo dio un poco ese contacto de la medicina de Jaime, del trato con el paciente que lo hacía ser más humano, bastante más humano. Jaime era un tipo genial, simplemente. ¿Visualizas mejores tiempos para Venezuela? Por supuesto, tienen que venir mejores tiempos. Simplemente la situación es insoportable. Un país que está acabado, maltrecho, de lado a lado. Entonces ya van a venir mejores tiempos con el concurso tuyo, con el concurso mío, con el concurso de todos nosotros que estamos luchando para recuperar la democracia. Cuando recuperemos la democracia nos va a tocar a todos reconstruir este país y Venezuela va a ser nuevamente, como siempre lo fue, el gran país de las oportunidades. No me cabe ningún duda de eso. Y más adelante, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Todos esos pleitos internos de ADE y COPEI no fueron hechuras de los medios de comunicación, ni mucho menos de Por Estas Calles. Por Estas Calles fue la última gran campanada de alerta a la democracia para que cuidara ese bien tan complejo, tan difícil y tan vulnerable que es la libertad. cuando se iba la perseguía la...